Palabras que no sé decir En frases tontas Tratando de encontrar Algo que te ponga Este disfraz no va bien Intentaré solo con la piel Y tus ojos están Mirando hacia atrás Buscando la nada Y yo te espero nena Para cruzar juntos la frontera Enseñales de dolor Y algunas marcas Julgando en el amor Por favor que no decaiga Esta vez lo haré bien Intentaré solo con la piel Y tus ojos están Mirando hacia atrás Buscando la nada Y yo Yo te espero nena Para cruzar Juntos la frontera 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 Gracias.